Si disfrutas de nuestro contenido, por favor dale al botón de me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Asegúrate de quedarte hasta el final para algunas actualizaciones emocionantes y no olvides dejar tus pensamientos y preguntas en los comentarios abajo. Conecta 4 es un juego de estrategia clásico. Los jugadores se turnan para dejar caer discos de colores en una rejilla vertical. El primero en conseguir 4 en línea, ya sea horizontal, vertical o diagonalmente, gana. Activa el modo interactivo para actualizar el gráfico en tiempo real. Configura una cuadrícula de 6x7 para representar el tablero de Conecta 4. Inicializa una figura para dibujar. Borra los dibujos existentes para actualizar el estado del tablero. Dibuja el tablero de Conecta 4 con ranuras y discos. Dibuja ranuras vacías. Dibuja discos rojos para el jugador 1. Dibuja discos amarillos para el jugador 2. Configura y muestra el tablero. Oculta los ejes para una apariencia más limpia. Renderiza el tablero actualizado. Pausa para asegurar que el gráfico se muestre correctamente. Verifica la primera ranura disponible desde abajo. Coloca el disco del jugador en la ranura encontrada. Disco soltado con éxito. La columna está llena. Verifica las condiciones de victoria en todas las direcciones. Verifica horizontal, vertical y las dos direcciones diagonales para una victoria. Verifica horizontal, vertical y las dos direcciones de victoria. Victoria horizontal detectada. Victoria vertical detectada. Victoria diagonal detectada. No se encontró victoria. Comienza con el jugador 1. Bucle principal del juego. Actualiza y muestra el tablero. Obtiene la entrada del jugador. Intenta dejar caer el disco en la columna elegida. Verifica si el jugador actual ha ganado. Actualiza el tablero por última vez. Anuncia el ganador. Cambia de jugador. Pide una entrada válida si la columna está llena o es inválida. Muy bien, acabamos de ver el programa en acción y revisamos los resultados. Si encontraste esto útil y disfrutaste del contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir con otros que podrían beneficiarse. Para obtener más apoyo en profundidad o servicios de consultoría de ingeniería, visita eeprogramer.com. Esperamos verte en el próximo video.